hola buenos días fieles siglos de youtube en facebook yo soy luis de luis high-tech agro service y aquí estamos vamos a hablar de esa pieza que están viendo aquí ahorita ustedes esa pieza en la lower board joint o la rótula inferior cómo cambiarla está lastimada y cómo checarla y todo eso ok pero antes que nada ya saben lo que tienen que hacer si no se han suscrito y está viendo este vídeo que esperan suscríbanse para que así de esa manera pueden entrar al vía y que es como vía y que es al super chat que hacemos los sábados a las 7 bueno y empezamos ya lo saben bueno lo primero que tenemos que hacer como se checa metemos la cruz de aquí debajo o una barra y le vamos a hacer para arriba palanca y miren lo que va a pasar no sé si se alcancen a ver pero así está moviendo aparte que se doy un ruido ok ahora lo que sigue es cómo las vamos a quitar y qué herramienta vamos a utilizar ok así que que es lo que sigue de aquí tenemos que zafar esta pieza esta es la de arriba la rótula de arriba superior o la upper board joint ok hay que zafar esta ahorita van a ver cómo la zafamos es bien fácil qué herramienta utilizamos ok hay que zafar también la terminal esta terminal también tiene su chiste al último bueno no al último hay que zafar esta hay que zafar esta hay que zafar esta hay que zafar esta ya el último vamos a quedarnos con este de acá de arriba este de aquí de arriba lo están viendo este medio ok esta es la rótula hay que zafar esto para abajo para eso llevamos una herramienta usamos una herramienta especial ok así que les voy a decir no más al menos cómo usar la herramienta cómo quitarla así que ahí les va bueno ustedes dirán que por qué no explico a detalle por lo menos la verdad porque he hecho videos muy largos y nadie los toma en cuenta entonces no sé si los ven o no los ven nadie no hace comentarios o nada así que lo voy a hacer más rápido ahora simplemente quitamos esta tuerca quitamos esta tuerca y esta parte la vamos a poner aquí así para zafar igual de este lado vamos a hacer lo mismo la vamos a poner para zafar la vamos a poner aquí así para zafar ok ella se pone aquí así para zafar esta pieza pero primero tenemos que quitar lo que es el caliper el disco hay que quitarlo para poder trabajar aquí porque éste nos está estorbando al último vamos a utilizar esta prensa es una prensa especial que vamos a poner aquí si ahí dan cuenta que la vamos a poner ahí así esta prensa esta prensa la vamos a poner esta prensa la vamos a poner es una prensa especial que utiliza estas otras partes repito ustedes dirán que porque no explico a detalle primero que estoy solo no puedo usar las cuatro manos que tengo y usamos esto aquí lo que les quiero dar la idea como quitarlo bueno esta pieza va hagan de cuenta que esta pieza va así les voy a decir como es que se pone esta pieza esta se pone aquí aquí lo pones esta otra para para después quedar este espacio ok ya con la presión las vas a sacar porque podemos llegar a lastimar esta pieza si le estamos pegando esta otra esta de aquí si para eso también tenemos que quitar un candado que tiene aquí hasta arriba esta esta tiene aquí un candadito hay que quitarla ok bueno espero que le hayan me haya explicado yo este y nos vemos en un próximo video los sábados ya saben estamos en vivo espero que que se le hayan pasado bien y estamos pendientes hasta la próxima bye